Que pase un caballero a quien, cuando hablé anoche, sin que su mujer se enterara, lo admiré porque me dijo Jeanette Vamos a cumplir 40 años de matrimonio. Pase maestro ¡El esposo de Esmeralda! ¡Qué lindo! Con flores Está aquí ¡Qué lindo! Gracias a Florería Santa Beatriz, gracias a Cecilia Tinko, 471-6838 Gracias por este momento Oiga, usted habló conmigo sin que su esposa se enterara como a las 12 de la noche Perdóname, Esmeralda, pero tenía que sacarle el guito Eran las 12 y él me decía que mi esposa no escuche Y yo le pregunté, ¿cuál es el secreto, José? Para que ustedes estén 40 años juntos, ¿verdad? Nunca dije no ¡Lo mismo me dijo por teléfono! Inteligente Yo quiero pedir en este momento Yo siempre me paso en el tiempo Quiero pedir en este momento Me pongo por aquí, ahí está Pedirle a Dios que bendiga a cada uno de ustedes, maestros Esto es tan poquito para lo que ustedes realmente merecen Y quiero pedirle que me suelten esa música que en el 80 empezó a sonar Para decirle simplemente a Karen América, mi gracias Sigue así, tan linda Chino maravilloso Seguiré con el recuerdo Cuando recibías Estos del Chato Seguiré teniendo pena Señoras y señores del Perú entero Con ustedes El mejor programa humorístico De la televisión peruana Barritas y salta Está aquí Gracias Chino Nancy maravillosa Bien, gracias Aurora Aranda Talentosa Mi amparo Querida Doña Esmeralda La abeja reina Doña Teresita Siempre tan bella Toto Arriba la moral, campeón Don Guillermo Usted está lindo Nunca crea eso de que es feo Tío Ronco Siempre esperás el maestro Siempre esperás el maestro Bueno señores ¿Qué les parece? Si le decimos Hasta la próxima Perú Claro Me faltó un beso Gracias por tanto cariño Y alegría Qué personas tan maravillosas Cuánto valor humano hace aquí ¿Qué les parece? Si bailamos un poquito Recordando la época Dele maestro con la música Señoras y señores del Perú entero Esto es Risa sin calza Que Dios me los bendiga Gracias Perú Gracias Jenner Gracias a Florería Santa Beatriz Gracias a Siletín Por las flores y tanto cariño 4716838 Fin de semana con la Supermobila Eso El miércoles 31 de octubre Las reyes de la cumbia Deuta en el complejo Santa Rosa En Santa Anita Con agua marina caliente Y raspagada Gracias Perú Gracias Jenner Un elenco de lujo Un elenco Qué caray Son de ustedes Son del Perú señores Que nos volvieron locos Gracias Gracias Que tal fin de semana Mil gracias Hasta aquí La Supermobila De Jane Gracias A la Caleta de Vida Superpueblo Besitos ¡Besito! 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 Que cosa tan linda Que linda tan bella Que bella y preciosa Que mujer tan hermosa Por primera vez la vi No me pude controlar Hasta me puse a pensar Que sería para mí Es una bella mujer Con figura de sirena Y su hermosa piel morena Carvellos largos Hasta el próximo fin de semana Por Panamericana Que me echame robo ¡Besito! 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 Teresa Moreno Que quiere, no quiere, mantiene loco Casi, casi, me patinen el po Que va a ser tan linda Que linda tan bella Todo el mundo se comienza Carle enamorada De una varela piriseta Que va a ser tan linda Que linda tan bella Oye, te de una linda ¡Besito! ¡Gracias!